Bueno, mira, la opinión nuestra es más que nada la que viene llevando adelante o sea, el Frente para la Victoria, nosotros nos encontramos organizados déjame aclararte, como juventud peronista dentro de lo que es el Frente para la Victoria al igual que nuestro partido, ¿no? La idea de nosotros, o sea, la visión es que está bien que se dé derecho a los jóvenes de 16 años de forma autativa, como bien dice el proyecto de ley de poder ejercer su voto ¿Por qué digo que está bien? Porque o sea, desde el año 2003 hasta acá se ha venido dando a los jóvenes una interesante, o sea, forma de participar en la política entonces aprovechando este fenómeno es que el gobierno decide ampliar de manera como valga la redundancia autativa a que los jóvenes puedan participar, ¿no? Para no perder ese interés y que cada vez de más jóvenes empiecen a participar ¿O considerás que tienen interés en hacerlo jóvenes de 16 años? Sí, sí, en su mayoría sí e inclusive esto descarta cualquier tipo de chicana política como Sergio, que es una maniobra electoral porque o sea, el número no es un número que pueda cambiar la cifra del nivel electoral, ¿no? Es un número muy insignificante, no es mucha cantidad Lo que esto apunta es, ya te digo, ampliar la brecha del interés por la política y aprovechar esta forma de manejarlo de los jóvenes, ¿no? El número igualmente se habla de 2 millones de jóvenes en el país aproximadamente Sí, sí, pero o sea, como ya te digo, es optativo y no creo que todos los jóvenes vayan a ejercer este derecho Ojalá que sí, ¿no? Que a un corto plazo puedan todos ejercer este derecho Pero, bueno, ya te digo, no es un número que vaya a cambiar las cifras de las elecciones ni nada por el estilo Aparte, nadie sabe a quién va a votar cada uno de los jóvenes, ¿no? Cecilia, buen día Con respecto, viste, que vos habías mencionado recién si los jóvenes querían votar hubo una encuesta realizada por Página 12 el domingo pasado que decía que el 58% se había manifestado de que querían votar Y bueno, estamos a favor de la diversidad y de que también se tenga en cuenta la palabra de los chicos Cuando se habla del derecho a votar, también se habla la gente mayor dice, bueno, la obligación que esto conlleva en cuanto a un montón de cosas ¿Qué opinión les merece al respecto? Yo creo que son plenamente conscientes y responsables y que pueden hacerlo Que no, o sea, esa es mi opinión y creo que es la que manifestamos todos Creo que un poco más del tema legal tiene Ricardo para contarnos Bueno, Ricardo, buen día ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, bueno, el tema es se subestima a los chicos hoy en día o sea, diciendo que no están en condiciones de votar Vamos a la realidad o sea, si bien la ley habla de la ley actual ley electoral tanto de nación como provincia de que la edad para empezar a votar es a los 18 años o sea, no hay demasiada diferencia entre un chico de 16, 18 años hoy en día en lo que es la vida del chico o sea, si bien, obviamente a los 18 ya son mayor de edad pero por una cuestión de la ley misma pero de la sociedad, los chicos siguen siendo chicos incluso a los 18, a los 19 entonces es subestimar a los chicos de decirles que no están en condiciones de votar no es así porque los chicos hoy en día tienen más acceso a la información a los medios de comunicación o sea, se pueden informar más de los candidatos de las propuestas de los partidos políticos cosa que tal vez antes eso sí que no pasaba y hoy en día los chicos que por ahí se interesan o no bueno, por ahí es una cuestión que tal vez los adultos tengamos que manejar informarles bien acercarlos a la política porque es algo muy lindo y muy interesante involucrarse en este tema gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.